Es una iniciativa de la policía que ayer se apersonaron acá en la Cámara a raíz de los hechos delictivos que se están viendo en algunos comercios en la ciudad. Así que lo que nos propusieron es armar algún tipo de comunicación, tipo WhatsApp o algún otro medio, como para que los comercios puedan denunciar o avisar de algún sospechoso o algún vehículo, que muchas veces pasa que hay algún vehículo que nadie sabe de dónde es ni cómo sale, bueno, se puede sacar una foto, enviarla, solamente a forma de prevención. O sea, la idea es prevenir algún hecho delictivo. Entonces, la idea es que los comercios tengan esta herramienta para que puedan avisarle a la policía. Es un servicio totalmente gratuito, no hay cobro, no hay que pagar nada por esto. Así que, bueno, la idea es avisar a todos los comercios de la ciudad que agentes de la policía van a estar visitándolos, avisando de esta iniciativa. Así que, bueno, la Cámara, obviamente, que lo ve con mucho agrado y muy bien que la policía esté actuando de esta forma. Bueno, consultarte, Sergio, respecto a cómo es la situación en general de los comercios, si tienen cámaras, si tienen sistemas de seguridad. Bueno, ¿cómo se manejan en este sentido? Sobre todo teniendo en cuenta que en esta temporada hay mucha circulación de turistas, de gente. Sí, la verdad que, si bien no se puede comparar con otras partes, ¿no? Pero la verdad que sí, se están viendo algunos hechos, estos famosos robos de hormigas o hechos aislados, pero que se están produciendo en nuestra ciudad. Por suerte, hay muchos comercios que ya han puesto más que alarma a las cámaras, que dan mucho más resultado. Como te decía, es una forma de prevenir algún hecho delictivo, así que estamos trabajando también para que la gente pueda estar informada y que sepan que va a haber este accionar de parte de la policía. Gracias.